Y bienvenido a Warzone Gulch en este escenario, un campo de batalla. 10 contra 10 creo que son. Tenemos que robar la bandera del enemigo de la horda y traerla a nuestra base. El escenario está dividido en dos, que es como un espejo, así que son iguales los dos lados. Y si son 10 contra 10, a la horda le falta entrar uno. Y yo estoy con un cazador, así que vamos a ver qué tal nos va a ir en este juego. El juego se gana cuando el oponente recoge 3 banderas o cuando se termina en los 15 minutos lo que tiene. Entonces lo que me gusta hacer en este escenario, en este campo de batalla, es simplemente ir a buscar la bandera. Porque el cazador tiene un talento que me hace correr un poco más rápido. Entonces tengo ventaja de correr un poco más rápido de lo normal. Y además tengo altas trampas y cosas que puedo hacer para alentizar a cualquier horda que me intercepte. Entonces acá hay varios que están yendo conmigo a buscar la bandera. Si otro lo quiere pillar, lo quiere tomar. Bien, a mi no me da igual. Vamos a ver qué tal. Creo que voy a hacer yo. Voy a hacer la bandera. Voy a volver por acá. No me voy a quedar peleando ahí. La idea es perder el menos tiempo posible. Aquí hay unas botas que si las paso a llevar me hacen ir más rápido. Pero no me interesa ir mucho más rápido. Me interesa que me sigan los aliados. Entonces un aliado la puede tomar para poder alcanzarme. Ahí la tomó. Y ahí viene. Y aquí... Vamos a ir por acá a la izquierda. Y la horda debe estar más o menos a lo mismo. Vaya a nuestra bandera. Entonces el otro grupo tiene que tratar de parar la bandera que va por allá. Y hay pelea al frente mío. Pero es una horda. Ese. A ver si la matamos. A ver si la matamos. Ese era un paladín. Son medio duros. Así que se debe haber tenido una obra media básica. Entonces ahora yo estoy listo para entregar nuestra bandera. Y estoy solo. Lo que significa que deben haber hartos jugadores tratando de recuperar la bandera enemiga. Y apenas la recuperen... Vamos a contar un punto acá. Bien. Entonces ahora repetir lo mismo. A ver si funciona de nuevo. Ahí se posicionaron las banderas de vuelta. Y vamos a ir derecho de nuevo a buscar la bandera enemiga. Cuando la horda lleva la ventaja acá... De repente ya uno se da cuenta que no va a ganar. Entonces... Eh... Uno se pone a jugar en el medio a ganar honor. Ah, esa horda me venía siguiendo. Pero después se retiró. A ver. Ahí viene alguien. Por allá. No quiero que me vean. Se dio la vuelta. Hay una estradita por aquí atrás. Y... Cuando uno recupera la bandera enemiga... Uno puede irse por la... Por allá. Por la derecha. O por acá atrás. Por donde me vine. Y estaba tranquilo. Así que... Ah, aquí hay una... Una FK. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Hay dos guardando la... Guardando la bandera ahí. No me veo porque me hice invisible. Porque soy un elfo. Ok, hay tres. Estoy estudiando la bandera. Y creen que estoy abajo. Ahí viene la alianza. Esa la van a matar. Y... Si yo lo trato de defenderme... Nos van a matar los dos. Ah, llegó otro ya. Ahí se puso mejor. Son puros plates. A ver si... Matamos al... El primer enfante. Bien. Esto no es fácil. De matar. Cambié de talento. Muérete, muérete. No he, después. No, no. Si he empezó. Está con elchio. Sí, hay más presencia... No hay más. Está muy apreciido. Tenemos que ir bloqueando Vamos, vamos a entregar... Ah, esa era nuestra bandera Vamos a entregar esta bandera Vamos, vamos, vamos Vamos a bajar un regalito a la borda por si viene Y acá no espero que haya nada, pero vamos a revisar A lo mejor hay alguien esperándonos por ahí Ahí viene una borda, vamos a alentizar Es el juego de un nivel Quédate ahí Ops, me volví a castear Ah, ese me fue el target Ahora igual vamos a contar el tonto Bien, lo matamos y vamos a cargar la bandera de nuevo Y ganamos No sé por qué se me pasó el target y después no tenía objetivo Entonces me estaba casteando Ah, aquí se puede usar montura Si uno lleva la bandera no se puede usar montura Una montura muy grande encima mío Y acá lo mejor es no ponerse a pelear al medio Porque es perder tiempo Y enfocarse en el objetivo Entonces me refiero a evitar eso Y seguir de largo Y ahora ya saben que vamos a ir por ahí Pero vamos a ganar igual Pero si agarro la bandera yo Creo que vamos a ir por el otro lado Por la derecha Esa era una sorpresa para la horda Que esperaré A que la bandera vaya por el otro lado Eh, no habían Robo de nuevo Ups, está despejado acá Vamos a ir por aquí ahora Para que sea buena decisión En el mapa Los aliados pueden ver O donde está la bandera No sé qué me deberían poder ver Aquí hay que tener un poquito cuidado Porque eso que está aquí Eso que parece un nido ahí Es el cementerio de la horda O sea, cuando mueren aparecen ahí Y puedo correr un poco más rápido Pero eso hay que guardar la habilidad Para emergencias Ahí está nuestra bandera Lo están recuperando Ah, y aquí viene un aliado Por acá atrás Para que no nos vean Ahí recuperamos nuestra bandera Ahora lo único que tengo que hacer Es llegar Y entré Y entré Y entré Y entré Y me voy a apurar acá No lo voy a confrontar No quiero correr riesgo Quiero ganar el juego rápido Es que no va a funcionar Medallon Ya lo había usado parece Y eso es Warzone Gulch Así es como se juega Así es como se gana Muchas gracias por ver Nos vemos la próxima vez No mate a nadie Porque me dediqué a buscar bandera Adiós